En este cine que cerró duermen los restos de mi ayer Pedacios de un monopatín, la calle Jackson sin mis pies La foto del cuadro campeón Un trole a Plaza Malvin Las botas del 72 Mis viejos discos que perdí En este cine que cerró está tu cara en el café Mi rostro en plan de seductor, un gil sin nada que ofrecer Tus ojos dándome calor La rambla escuchando que sí El beso del primer amor La vergüenza de ser feliz En este cine que cerró quedan promesas Sin cumplir el árbol que nunca planteé El miedo al garrón de morir Antes de entrar al callejón No estaría de más admitir Que aunque tu nombre aquí no esté Yo solo canto para ti Hasta que un día el surdo diga Dia, día, día, día Otra vez la palabra muerte Sin que sea necesario escribirla Hay en esta ciudad un cementerio marino, más hermoso que el poema Y hay, o había, o hubo allí, entre verdores y el agua Una tumba en cuya lápida se grabó el apellido de mi familia Luego, en algún día repugnante del mes de agosto Lluvia, frío y viento, iré a ocuparla con no sé qué vecinos La loza no protege totalmente de la lluvia Y además, como ya fue escrito, lloverá siempre Lloverá siempre Lloverá siempre Lloverá Siempre Es medianoche, es el cabare despierto Muchas mujeres, flores y champán Va a comenzar la eterna y triste fiesta De los que viven al ritmo de un gotán Cuarenta años de vida me encadenan Blanca la teta, viejo el corazón Hoy puedo contemplar Con mucha pena N 진짜 Gastón cielo, lino